La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado hoy la apuesta de la Escuela de Alta Dirección Hotelera Les Roches por la excelencia, el talento y la innovación en la inauguración de su nuevo campus residencial ubicado en Nueva Andalucía. La regidora ha puesto el acento durante el acto que ha contado con la presencia del secretario general de la Organización Mundial de Turismo. La institución educativa puede presumir en sus 25 años de haberse situado en la vanguardia de la formación hotelera y ha subrayado su contribución a reforzar la imagen turística de Marbella a nivel nacional e internacional. Muchos de vuestros alumnos trabajan actualmente en establecimientos repartidos por todo el mundo y actúan como grandes embajadores de Marbella. Agradecido también la implicación y el compromiso para seguir formando desde nuestra ciudad a los mejores profesionales en el turismo y la gestión hotelera con proyectos como son las nuevas instalaciones. Mano Soler, quien ha avanzado que este año la institución marcará un récord de alumnos con más de 1.800 de 100 nacionalidades. En una segunda fase contará con un área de restauración, espacios de formación y zonas de ocio y descanso también gimnasio. Hoy cumplimos un hito más en nuestra historia con la inauguración de nuestro nuevo campus residencial. Una extensión de nuestro actual parque residencial que aumentará hasta un 20% la capacidad de residencia de nuestra escuela. Una ampliación que supone un impulso a la marca Le Roche que hemos conseguido posicionar nuestro campus de Marbella entre los más importantes del mundo. Atrayendo cada semestre alumnos de más de 100 nacionalidades y que en los últimos 10 años hemos logrado incrementar nuestras matriculaciones hasta un 65%. Para el curso 2022-2023, Le Roche Marbella acogerá a más de 1.800 alumnos. Un récord de registros únicos en nuestra historia. Le Roche Bahía es nuestra nueva residencia que contará con 212 camas que se completarán en una segunda fase con un restaurante abierto al público, espacios de formación y co-working, zonas de ocio, descanso, incluyendo un gimnasio y un spa. Hoy, como director del campus de Marbella y antiguo alumno de Le Roche, es realmente un gran día para todos los que formamos parte de esta institución. Tras varios meses de obras, gracias al esfuerzo de todo el personal que hemos llegado a este día, quisiera resaltar el gran trabajo del equipo de Le Roche, primeramente liderado por nuestro consejero delegado Carlos Díez de la Lastra, por los miembros de nuestro comité de dirección aquí presentes, al Mique Oru Eche Barría, John Loity, Andrés Cárdenas, Lorena López, Juan Luis Velasco y Hassan Givet. Así como sus respectivos equipos que, sin duda, este resultado no sería posible sin ellos. Un particular agradecimiento por su trabajo a Yolanda Naranjo, Juan Campaña, Terencio Soler y Patricia Rodiles. Y, por supuesto, una mención también para Juan Antonio Molina y Juan Manuel Plaza por su involucración en este proyecto. Muchas gracias también a todo el equipo de Dacia Capital, aquí presentes y representados por su consejero delegado, el señor Daniel Mazan, Leticia Pérez y Rafael Sánchez. A HCP Arquitectos y, por supuesto, a Bonifacio Solís, que han trabajado muchísimo conjuntamente para que esto podría materializarse. También aquí presentes hoy tenemos al señor Benoit Etienne de Morgé, el Somme Education Consejero Delegado, hoy presente con nosotros. Muchísimas gracias por su confianza en nuestro equipo. En un día como hoy es un honor para nosotros también contar con la presencia de doña María Ángeles Muñoz, alcaldesa del listrísimo Ayuntamiento de Marbella y don Cristóbal Garre, concejal de Fomento Económico, Innovación y Empleo y Laura de Arce, directora de Turismo. También un gran honor que nos acompaña también el señor Zurab Polilikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Así como Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversión de la OMT. Señor Mohamed Bushnag, viceministro de Turismo del Reino de Arabia Saudí, es un placer para nosotros acompañarnos, y también al señor Adrian Artimov, director de la Comisión de Educación regional de Somme Education. Sin más, le cedo la palabra a doña María Ángeles Muñoz, alcaldesa del listrísimo Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias. Y es un honor para el Ayuntamiento de Marbella estar en un evento importante para toda la comunidad educativa, justo aquí en este entorno donde tenemos centros de prestigio que verán cómo en su carrera profesional también, unido al turismo, tienen la posibilidad de tener muy, muy cerca esta residencia y también, por supuesto, las instalaciones del Erroch. Querido Carlos, Daniel, encantado de estar nuevamente en un evento que evidencia la fortaleza que tiene vuestra marca en nuestra ciudad, cómo es capaz de traspasar fronteras, y de ahí que agradezcamos de manera muy especial al secretario general de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que nos acompañe en esta jornada, y, por supuesto, del viceministro de Turismo de Saudi, que también tiene una parte especial a la hora de desarrollar nuevos proyectos en Estados Unidos con el nombre del Erroch. Yo tengo que decir que hablar del Erroch es fácil, porque supone hablar de excelencia, hablar de talento, de innovación y también de grandes éxitos. Ahora que se cumplen 25 años, pueden presumir de haber situado esta institución a la vanguardia de la formación hotelera, además de ser capaces de contribuir a reforzar nuestra imagen turística, tanto a nivel nacional como internacional. 25 años de éxitos, toda una trayectoria vital que ha dado como resultado grandísimos profesionales que han salido de vuestras aulas y que ahora trabajan en establecimientos repartidos por todo el mundo y que, además, son grandísimos embajadores de nuestra marca Marbella. Hoy inauguramos un nuevo proyecto, una nueva residencia que acompaña las instalaciones que, como todo el mundo conoce, Erroch tiene muy cerca de aquí. Más de 200 posibilidades de alojamiento para alumnos que se complementan con las que ya tienen para situarlo en más, en torno a 500 personas que se unen, además, a todos los alquileres en las zonas limítrofes que Erroch tiene que acomodar a esos casi 1.800 alumnos que este año van a tener la oportunidad de pasar por las aulas. Yo creo que ese centenar de nacionalidades que integran vuestra comunidad educativa evidencian la importancia que dentro del ámbito nacional e internacional tiene Erroch asociado a nuestra marca y, sobre todo, asociado a un altísimo nivel de excelencia educativa. Erroch, sin duda, es un clarísimo ejemplo de innovación y de compromiso, de ir un paso más allá para crear mentes emprendedoras del mañana. Vuestra reputación os precede hasta el punto de que os encontráis entre las cinco mejores instituciones del mundo en educación superior. Y eso evidencia las miras tan importantes que Erroch siempre puso en Marbella. Por ello, cada vez son más los alumnos, por ello, cada vez son más los proyectos. Evidencia este gran complejo unido a Erroch el hecho de que se haya trabajado en tiempo y forma, y soy consciente del esfuerzo que tanto una empresa local, una empresa de tanto prestigio como es Bonifacio Solís, ha tenido en sus manos y ha hecho posible que un inmueble que llevaba muchísimos años en desuso y parado, pudiéramos tener la oportunidad de finalizarlo y ponerlo al servicio, en este caso, de la comunidad educativa. Solamente me queda agradeceros ese enorme esfuerzo, agradeceros la importancia que dentro del ámbito educativo, unido al turismo, está teniendo Erroch en nuestra ciudad, en Marbella, y simplemente decir que estoy convencida de que serán muchos los éxitos, muchos los proyectos y que tendremos la oportunidad de compartirlos con todos vosotros. Así que, enhorabuena, muchísimas gracias y, una vez más, a seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Por su parte, el CEO del Erroch, Carlos Díez de Laza, ha indicado que están en un momento muy especial, con un crecimiento muy alto, y queremos seguir aportando a la comunidad y a la ciudad y a la educación. Esta ampliación es un salto cualitativo para dar respuesta a la alta demanda de talento formado y nos posicionará aún más en el segmento de lujo a escala internacional. Con ustedes ahora el consejero delegado del Erros, el señor Carlos Díez de La Lastra. Gracias, gracias, alcaldesa, por tus palabras. En un sentido, el apoyo del Ayuntamiento, y gracias también a vuestro apoyo, ha sido posible este proyecto. Me voy a pedir todos los agradecimientos, porque dedicar mucho tiempo a muchas personas, mano, yo creo que ha sido muy extenso, y solo me puedo sumar a esas inmensas gracias a todos los equipos que han participado. Permítanme que explique un poco cómo surgió este proyecto y por qué nos ilusiona tanto a la comunidad de Lerros. Cuando Benoit y Dominguec, nuestro CEO de SOMET, tomó las riendas de la comunidad, nos dijo que teníamos que convertir SOMET en la compañía, la multinacional, más importante del mundo en educación superior, en hospitality. Y nosotros cogimos ese desafío e intentamos también convertir lo que es Lerros Marbella en una de las escuelas más importantes del mundo, y una pieza importante dentro del proyecto que Mr. Dominguec lideraba a nivel de SOMET. Cogimos su desafío, hemos puesto todo nuestro esfuerzo por conseguir que Lerros Marbella sea no solo una pieza importante dentro del ecosistema SOMET, sino también una pieza importante para la ciudad, para España, para el turismo y en general para toda la industria en la formación de líderes jóvenes. El crecimiento que hemos tenido es gracias sobre todo al magnífico equipo que tenemos. No me voy a repetir en todos los agradecimientos, creo que el trabajo que ha realizado Daceo ha sido extraordinario en tiempo récord. Creo que también la labor de nuestros equipos, de Juan Antonio, Juan Manuel y de todo el equipo del comité de dirección, los equipos de Lerros, ha sido excelente, pero permítanme que haga un especial, cariñoso y cercano agradecimiento a Mano Soler, nuestro director general. Estamos en un momento muy especial para Lerros, especial en el buen sentido, porque tenemos un crecimiento muy alto, somos ambiciosos, queremos seguir aportando a la comunidad, a la ciudad y a la educación. Y en este momento tan intenso, Mano ha cogido un liderazgo muy importante en este proyecto, gracias a él, al equipo que nos acompaña en Lerros, creo que estamos hoy aquí todos. Creo que nos tendremos que sentir afortunados por el proyecto. Quiero dar las gracias personales también a Mr. Policasvili, el secretario general de MT, por estar con nosotros aquí, es un gesto muy importante para nosotros que esté con nosotros hoy. Natalia, es pura energía, puro empuje por turismo y es un placer tenerte con nosotros. Y Viceministro Mohamed. Y es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y permitirme que termine los agradecimientos explicando un poco cómo surgió la idea de Bahía, porque esta localización, teníamos el sueño de que Lerros, aparte de su fama, por ser una de las mejores escuelas disciplinadas en la formación de directivos, tuviese también un nivel más de estándar en el alojamiento de directivos para competir con el resto de las marcas internacionales adecuadamente. Y ese sueño lo compartimos en primer lugar con Raghdak Sakli, a quien quiero agradecer personalmente su involucración y su apoyo, porque gracias a ella tuvimos la oportunidad de iniciar este proyecto. Muchas gracias, Raghdak, de verdad. Y en aquel momento nos propusimos y dijimos, bueno, el día que lo consigamos, porque les aseguro que no ha sido un proyecto fácil, ha sido un proyecto muy difícil en muchas partes de la gestión, y posiblemente los más difíciles en mi carrera profesional, y por esa razón de los que más orgulloso me siento de haber podido llevar a cabo. Y decidimos celebrarlo como conviene, y tenemos pendiente esa celebración todos juntos, pero hoy es el día de celebración pública, y solo quiero dar las gracias, estoy extremadamente orgulloso del trabajo realizado y muy satisfecho de lo que hemos conseguido, y simplemente invitarles a que nos acompañen ahora, después de terminar los speechs, a conocer el campus, a conocer el proyecto que tenemos para la ROS, y después a la consiguiente firma y mesa redonda con la EMT, que también es una celebración importante hoy con ellos. Muchas gracias. Marbella celebrará el domingo 25 de septiembre la media maratón con un recorrido casi íntegro por el paseo marítimo, con el campeón del mundo Martín Fizz como embajador, y con la participación de conocidos atletas locales como Javier Díaz Carretero. El concejal de deportes, Manuel Cardeña, ha asistido a la presentación del evento en el Corte Inglés de Puerto Banos, y ha destacado que el objetivo es convertirla en un encuentro atractivo internacional, en un plazo de tres años. El edil ha mostrado su satisfacción ante el nuevo formato, con expertos en la materia al frente, y patrocinadores tan importantes como Sierra Blanca o el Corte Inglés. Por su parte, Álvaro Lucena, promotor de la carrera, ha subrayado que, a través de ella, Marbella puede ofrecer al mundo que es un destino de calidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, muy ilusionado con este nuevo formato, con esta nueva idea que se ha tenido, además con gente de la ciudad, que experta en la materia al frente, y yo creo que había que darle esa responsabilidad y esa oportunidad, y con partners tan importantes como el Corte Inglés, como Sierra Blanca, que la verdad es que le dan un marchado muy importante a la carrera. Como sabéis, este es un proyecto que nace con una vocación de ya tres años vista, de ir subiendo poco a poco, y yo creo que este año las expectativas ya se han cumplido, así que esperemos que todo el que la corra lo disfrute. La organización se va a volcar en mi mar a todos los corredores, y yo creo que va a haber noticias muy positivas para la ciudad, tanto en esta edición como en las próximas ediciones. Agradecer al Corte Inglés, a Miltín Cid, a Carretero, a Carlos Rodríguez, y a Alejandro, pues todo el esfuerzo que han hecho para que, a Álvaro Lucena, perdón, pues todo el esfuerzo que han hecho para poner en marcha esta carrera un tiempo récord, y también con la garantía, como decía, de intentar que sea un proyecto para varios años. Así que muchísimas gracias a todos, y el que no esté apuntado, que se apunte ya. Muy bien, seguimos con Carlos Rodríguez. El Corte Inglés ha hecho una decidida colaboración, y ha puesto toda su logística a disposición de la carrera. Carlos, ¿cuáles son las expectativas? Pedro Martínez, ¿cuáles son las expectativas del Corte Inglés en la carrera? Bueno, buenos días a todos. Bueno, nuestras expectativas son las máximas. Yo quiero agradecer al ayuntamiento y a los organizadores, y al resto de patrocinadores y colaboradores, por la oportunidad que nos ofrecen a nosotros en acoger este evento aquí, lo que es la presentación, y luego en colaborar en todo aquello que podamos, en el desarrollo de una prueba que, bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta el diseño del trazado, la organización, yo creo que para la ciudad va a suponer un hito muy importante. La recogida de dorsales será aquí en nuestro centro comercial, aquí en esta misma planta de deportes, y por nuestra parte, pues todo el empeño y todo el deseo que las cosas salgan, pues fenomenal, porque ya os digo que para nosotros es muy importante la oportunidad que nos ofrecen, y quiero agradecerlo una vez más, de poder colaborar en este evento, que esperemos que se convierta en mítico, y que se consolide. Gracias. Muchísimas gracias. Un honor también para nosotros que el Porte Inglés nos apoye. Carlos Rodríguez, CEO de Sierra Blanca Stakes. Carlos, ¿por qué decidisteis unir vuestro nombre al title de Media Maratón de Marbella? Bueno, gracias Nacho. Bueno, lo explico, pues la verdad es que yo, en el momento que tú me presentaste el proyecto sobre la Media Maratón de Marbella, la verdad es que no teníamos ninguna duda de que queríamos apoyar no solo una prueba que creemos que es la carrera más importante del año en Marbella, sino en un proyecto de calidad. Un proyecto que vemos que suma muchísimas modalidades, que tiene un recorrido absolutamente espectacular, y que no tenemos ninguna duda de que va a ir a muchísimo más durante los próximos tres años, ¿no? Y por eso felicitamos a la organización y al trabajo espectacular que se está haciendo, ¿no? Luego, bueno, queríamos felicitar también al Ayuntamiento de Marbella, no solo por el apoyo de esta prueba, pero también por todas las iniciativas deportivas que se están llevando a cabo durante todo el año, y también por el paseo marítimo espectacular que tenemos, donde se va a realizar esta tirada tan espectacular en la prueba, ¿no? Como corredor, como marbellí, la verdad es que tengo muchísima ilusión, no solo en correrla, pero la verdad que en disfrutar de la prueba, donde contaremos con, yo creo que, leyendas de nuestro deporte a nivel nacional y local, ¿no? Solo un breve inciso, yo creo que en Sierra Blanca, que llevamos más de 40 años desempeñando una labor empresarial, pero nuestro objetivo ha ido mucho más allá, queriendo apoyar eventos culturales, deportivos, que ayuden a posicionar a Marbella como el mejor destino residencial del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaremos para Marbella y para muchísimo más. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y pasamos a Álvaro Lucena, director de Alpa Sport, promotora de la carrera. Álvaro, cuéntanos un poquito temas técnicos, modalidades, cómo vamos, inscripciones, objetivos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, para mí, la verdad que es un auténtico placer estar rodeado aquí de patrocinadores, a Carlos, al Corte Inglés, en fin, al Ayuntamiento de Marbella y a los atletas que nos acompañan. Y para Run-On, que es la marca de atletismo de Alpa Sport, pues es un auténtico desafío encarar esta prueba. Bueno, ya ha sido un desafío hacerlo en tiempo récord porque, bueno, pues el acuerdo con el Ayuntamiento para este año y los próximos dos, pues prácticamente hemos arrancado en el mes de junio. Así que, teniendo en cuenta que la carrera es el 25 de septiembre, pues, la carrera, como un día decíamos, la carrera la hemos hecho ya nosotros. Ahora viene la competición. Así que, bueno, vamos... Yo creo que, bueno, apoyando un poco lo que decía Carlos, yo creo que Marbella lo que tiene que ofrecer al mundo es un destino turístico de altísima calidad y para eso contamos con la posibilidad de hacer una carrera por el paseo marítimo en un 98% y es decir, a cualquier atleta de Europa que le digas que vas a correr una media maratón pegado a la playa, pegado al mar, previsiblemente en un día bueno, pues, claro, es un atractivo muy importante y ese es nuestro gran objetivo, que la gente venga a Marbella a correr la media maratón. Un poco el micrófono, por favor. ¿Este? Todos. Todos. Así que, bueno, como te decía, las inscripciones van a buen ritmo teniendo en cuenta que hemos abierto hace muy poco. Vamos, nos habíamos puesto el objetivo de en tres años tener más de 2.000 corredores y yo creo que eso lo vamos a conseguir. Es una carrera también que apuesta mucho por la excelencia, por la producción, por ofrecer al atleta pues un pack espectacular para el corredor con avituallamientos, con grandes servicios y por eso hemos elegido que la salida y la meta sea en un sitio tan emblemático de la ciudad como es el arco, el arco de bienvenida a Marbella. Así que, bueno, como ya te he dicho, para Run On, Alpasport, que es la empresa que está detrás, es un desafío. Estamos súper ilusionados y estamos muy contentos de poder contar con estos colaboradores, estos partners y estos atletas que nos apoyan. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Pasamos a Martín Fiz, embajador de la carrera, un auténtico lujo contar con un campeón del mundo de maratón y premio Príncipe de Asturias y además gran canoceador de la ciudad de Marbella. Martín, ¿por qué decidís que involucrarte en este proyecto y darnos tu opinión de él? Bueno, hola, buenos días. En principio, daros las gracias a la referencia que habéis tenido conmigo por invitarme y por ser embajador de esta carrera. No soy embajador solo de esta media maratón, sino de la de Marbella de hace muchos años cuando los técnicos, Alejandro y el propio ayuntamiento ya organizaban esta media maratón. Ahora el circuito ha cambiado y sobre todo por el vínculo que tengo con Showtime, con Nacho, porque somos de la misma ciudad. este año unimos lo que es la ciudad de Vitoria con la ciudad de Marbella en diferentes modalidades, como pudo ser el pádel y el golf. Y ahora estoy aquí, estoy aquí porque cada año vengo, como se decía antiguamente, a veranear a Marbella y este año organizé en la ciudad de Marbella un evento y en este evento les hice partícipe a dos campeones del mundo como son Abel Antón y Reyes Estevez. Estuvimos corriendo por el litoral marbellí y me decían ellos ahora ya sabemos por qué vienes a Marbella. No solo vienes de fiesta, vienes a correr y a pasártelo bien y además es un sitio precioso como para hacer este tipo de carreras. Entonces yo ya sabía que se iba a organizar aquí la media maratón desde saliendo del Bienvenida de Marbella bordeando todo el litoral Marbella hasta llegar hasta Puerto Banus y vuelta y entonces me ofrecí para estar en la carrera. Tal fue el ofrecimiento que dijo Reyes Estevez. Yo también me ofrezco y Reyes Estevez va a estar aquí. Y por qué en este ofrecimiento competitivo de gente que lo hemos ido todos en el atletismo español y mundial vienes a competir y a participar y entonces me dije aquí tenemos a nuestro amigo carretero que puede haber un gran duelo entre dos atletas veteranos que han sido y lo son dentro del del atletismo español y del atletismo mundial a nivel de veteranos. Yo creo que es una carrera muy bonita lo decía el concejal de Deportes Manolo una carrera este primer año express se viene organizando desde el mes de julio hay que darle la confianza que se merece este evento si este evento este año llega a mil participantes yo creo que la visibilidad que se le va a dar a la carrera y a la ciudad viendo a la gente cómo va a correr gente del norte de Europa españoles y andalaluces compitiendo por este litoral viendo toda la costa yo creo que para los próximos años podemos tener una carrera muy bonita y muy buena a nivel europeo ojalá sea así y el año que viene podamos participar yo cambio de categoría y espero que el año que viene pues hacer mi récord del mundo de la categoría de máster de muchos años no voy a decir la edad muchísimas gracias Martín y terminamos con Javier Díaz Carretero campeón de España de maratón y mejor atleta local Javier te han lanzado ahí un duro duelo Martín vas a competir con un campeón de Europa de 1500 que encima está en forma que motivación estás motivado para la carrera como ves ese duelo bueno buenas tardes a todos y agradecer al ayuntamiento y a todos los sponsors habéis contado conmigo para mí es un honor correr en mi ciudad súper orgulloso de estar de estar en esta prueba porque cada vez pues tiene más más tirón y tiene y es la idea de estar haciendo un gran esfuerzo para que sea un referente a nivel andaluz y a nivel nacional y el hecho bueno me han puesto un poquillo ahí entre el tema de Martín y el tema del duelo con Reyes es una letra que no tengo que decir nada es súper conocido a nivel internacional ha sido campeón de Europa tiene un gran nivel todavía solamente ha hecho grandes registros en ruta y será difícil tanto él como yo pues intentaremos hacer el mayor espectáculo posible para la prueba y animar a toda la gente que todavía tengan duda esa de apuntarse tanto en esa media maratón como en esa moreada nueva que hay de relevo que pueden hacer 7 kilómetros cada uno y nada y el recorrido me lo conozco y en ese aspecto pues tengo un poquito de ventaja pero bueno al final cada uno pone en su sitio los entrenamientos espero que hasta la fecha me siga respetando todo y que vaya todo fabuloso de maravilla recordamos que las inscripciones siguen abiertas en gesconchip.com San Pedro Alcántara vivirá un completo programa de actos institucionales culturales y religiosos del 23 al 25 de septiembre con motivo de su hermanamiento con el municipio abulense de Arenas de San Pedro y con el que ratificará su unión en un pleno extraordinario el teniente de alcalde Javier García ha asistido a la presentación de la agenda de eventos institucionales culturales y religiosos entre los que también se realizará una salida del santo patrón el edil que ha estado acompañado del hermano mayor de la hermandad Juan Andrés Gómez ha destacado que la intención es que la ciudadanía participe activamente al igual que los vecinos de Arenas de San Pedro para que se sientan recibidos como merecen además ha recordado que ya durante el pasado mes de abril una comitiva del municipio se desplazó hasta Arenas de San Pedro y que ahora este vínculo que siempre ha existido se va a sellar para futuras generaciones de la hermandad del santo patrón San Pedro de Alcántara y el director nuestro director de cultura y enseñanza en este caso nuestro amigo José Antonio Merno Durán que realmente se ha ocupado también de estar en este comité organizador junto a Rubén Sánchez que es el director director general de fiestas turismo y eventos varios y decir que para nosotros es muy importante yo antes de empezar con la programación que nuestra intención fundamental es que durante estas dos semanas todos los vecinos de San Pedro de Alcántara de la ciudad conozcan cuál es la programación y sobre todo que participen activamente lo que queremos es que participen fundamentalmente en estas actividades que se han organizado que se dividen en tres ámbitos fundamentales unos actos institucionales donde realmente en primer lugar lo que celebramos porque hay que recordar que celebramos por un lado el hermanamiento entre en este caso dos ayuntamientos estamos hablando Arena de San Pedro en la provincia de Ávila lo cual ya hicimos a finales del mes de abril que estuvimos allí y que nos trataron con una hospitalidad y un cariño tremendo y por otra parte estamos hablando de San Pedro de Alcántara de la ciudad de Marbella que lógicamente es San Pedro de Alcántara y en este caso Arena de San Pedro pues ya estaban unidos pero ahora ya tienen unos lazos de unión que realmente no se limitan solo que es lo más importante al santo patrón de San Pedro de Alcántara sino fundamentalmente a lazos humanos sociales desde hace muchos años y que lógicamente este hermanamiento que se va a cerrar el círculo como dije en alguna entrevista y fundamentalmente se va a sellar y se va a ratificar lo que lo deja no solo para los que estamos ahora mismo sino de cara al futuro para futuras generaciones decir que esa es la parte que institucional después veremos la parte podemos decir religiosa los actos religiosos donde hay hay que decir que han colaborado fundamentalmente pues la hermandad del santo patrón San Pedro de Alcántara y yo aquí destacaría especialmente la colaboración siempre dispuesto de su hermano mayor de Juan Andrés de su junta directiva y hay que decirlo que esto sin ellos no hubiese sido posible entre otras cosas porque ellos han impulsado ellos han impulsado que esta iniciativa pudiese salir adelante en colaboración con el ayuntamiento decir que para nosotros ha sido muy importante su colaboración conjuntamente con nuestro párroco don Francisco párroco de la iglesia de San Pedro de Alcántara que ha sido fundamental por tanto nosotros hemos ido de la mano y nuestra intención es que haya un programa variado atractivo y sobre todo que nuestros vecinos a los cuales acogemos de Arena de San Pedro pues realmente se sientan queridos y recibidos como ellos se merecen y por otra parte el tercer ámbito pues será la programación cultural que no la hemos centrado solo en ese fin de semana porque ya no caben más cosas sino también durante todo el mes de septiembre de cara al hecho de una serie de eventos alguno de ellos si realmente se celebra en este fin de semana que hay que recordar que estamos hablando de 23 24 y 25 de septiembre y que tendrá su salida el pistoletazo de salida pues en este caso el viernes 23 es decir que empezamos con la parte institucional donde se realizará una visita institucional es decir estamos hablando del alcalde y en este caso la corporación municipal de Arena de San Pedro a la corporación municipal en este caso nuestra alcaldesa y no sé si todos los concejales los portavoces que se realizará por la mañana en el intervento de Marbella aunque está previsto que por la tarde también se realice la visita institucional a la tenencia de la alcaldía de San Pedro Alcántara como no puede ser de otra manera después se celebrará a las 7 de la tarde una santa misa que dejaré que ahora después no explique toda esa parte yo paso de puntilla a las 7 y media un pasacalles que animarán todas las calles del centro de San Pedro Alcántara donde realmente yo creo que será una alegría tanto para pequeños y mayores de San Pedro y de Arenas y después a las 20 horas se realizará una ofrenda floral al santo patrón después habrá una actuación de un grupo folclórico de Arenas de San Pedro y a partir de las 20 y 30 contaremos con una actuación conjunta de las bandas que ya hicieron allí en Arenas de San Pedro la banda en este caso la agrupación musical y por otra parte la banda municipal de Arenas de San Pedro realmente allí no solo congeniaron sino sintonizaron sintonizaron muchísimo a nivel musical los directores y lo que queremos es que hagan las delicias porque van a estar todo el fin de semana con nosotros decir que a las 21 horas será la actuación del grupo de baile Amigos de la Hermandad del Santo Patrón que eso dejaré que ahora lo explique él y finalmente para cerrar el día 23 a las 21.30 en la Plaza de la Iglesia Actuación Flamenca de Marta Álvarez fundamentalmente pensando también en los que nos visitan el sábado 24 de septiembre a las 10 y media de la mañana será la inauguración de la Plaza Arena de San Pedro que ahí quiero decir por un lado donde se encuentra la plaza que se encuentra en este caso junto a la nueva promoción de Cuatro Vientos estamos hablando abría Pablo Ruiz Picasso Teniente Riera pues una plaza que está junto al centro social al centro de bienestar social pues allí había un espacio que en principio se había urbanizado recientemente y en este caso y quiero explícitamente destacarlo pues Juan Andrés Gómez Duarte pues nos planteó esa propuesta y es una propuesta que nace a instancia de Juan Andrés Gómez Duarte y de su junta directiva creo que es de justicia reconocerlo y decirlo todas las veces que sea necesario después a las 11 y media podemos decir que es el momento culmen de los actos institucionales de este sábado en el trapiche de Guadaliza se celebrará un pleno institucional que tendrá un solo punto en el orden del día en el cual se ratificará el envadamiento entre Arena de San Pedro San Pedro Alcántara de la ciudad de Marbella después a las 20 y 30 porque claro hay que pensar que los vecinos y la corporación de Arena de San Pedro también han venido han venido a la costa del sol a San Pedro Alcántara de Marbella también para probar nuestros principales platos gastronómicos y fundamentalmente también disfrutar de nuestro sol de nuestras playas y lógicamente hay que dejar no han pedido que le dejásemos también cosas que ellos no hicieron porque a nosotros nos tuvieron con la lengua afuera pues fundamentalmente poder que puedan disfrutar de las delicias podemos decir los encantos de la costa del sol y fundamentalmente de San Pedro y de Marbella decir que a partir de las 20 y 30 tendremos una actuación musical que se tendrá un colofón en las 21 y 30 se hará en el paseo de las palmeras en la avenida Marqués del Duero donde actuarán de telonero el grupo no se si está bien dicho Los Problemas un grupo mítico de San Pedro Alcántara y que realmente tiene muchísimo adeptos y para cerrar noche que después nosotros queremos que esa noche se continúe en todos los negocios de restauración y hostelería de todo el entorno realmente lo que queremos es que las calles de San Pedro Alcántara se siente gente en este caso con un concierto que queremos que sea un concierto para los vecinos de San Pedro para los vecinos de San Pedro Alcántara pero que también lo hemos querido hacer expresamente como un concierto homenaje a una pareja de músicos que han estado siempre ahí en San Pedro en Marbella en Andalucía en La Chapa en El Ángel y que realmente nunca le habíamos hecho un homenaje y creemos que sabéis que tiene un pasodoble mítico que tiene que ver ¿cómo se llama? San Pedro Huelazar que lo que queremos es que realmente pues los vecinos de las dos localidades pues realmente puedan disfrutar y bailar porque si hay un grupo podemos decir más dinámico y más festivo que el Duarenal pues realmente esa es la intención y con eso terminaremos el sábado 24 que yo creo que ya está bien y nos vamos finalmente al domingo 25 que fundamentalmente donde se centran los actos podemos decir litúrgicos y que realmente solo diré que a las 11 hay una misa en la plaza de la iglesia y después saldrá es decir de forma excepcional pues tendremos una salida profesional del santo patrón por el centro el entorno de la iglesia de San Pedro de Alcántara y yo sin más simplemente decir que esta programación se ha hecho con mucho esfuerzo con el trabajo de muchas personas yo aquí destacaría el trabajo de Rubén Sánchez el trabajo de José Antonio y el trabajo magnífico y tremendo que ha hecho y el cariño y el corazón que le están poniendo a la hermandad en este caso a su junta directiva y encabezada por su hermano mayor bueno nosotros en principio la verdad que la satisfacción es doble por un lado celebramos también el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara ya en su día en el 99 pudimos celebrar el nacimiento el quinto centenario del nacimiento así que la celebración nuestra digamos es doble el cuarto centenario de la beatificación y el hermanamiento el hermanamiento como bien ha dicho Javier no viene de ahora viene de muchos años de visitas de Sanpedreño a la localidad de Arena yo desde pequeños recuerdo gente que iba a visitar la tumba de los restos de nuestro patrón fruto de todos esos viajes y luego posteriormente con la hermandad que ya fuimos de manera más organizada tuvimos contacto con diferentes corporaciones del ayuntamiento y de ahí pues salió el germen de lo que hoy en día es verdad que ha pasado a ser de manera oficial somos hermanos de manera oficial cuando antes era oficiosa allí realmente nos trataron muy bien se volcaron con nosotros y como dice Javier yo me gustaría que el pueblo de San Pedro que se hiciera lo mismo que se volcara con ellos porque vienen con muchísima ilusión y muchísimas ganas en el tema nosotros os voy a hablar de los actos religiosos tenemos una misa el día 19 una misa de bienvenida muchos de ellos vendrán con ganas de conocer nuestra parroquia y la imagen de nuestro patrón que para ellos el suyo es más bonito para el nuestro cada uno tiene sus gustos pero ellos tienen muchas ganas de venir a verlo y tenemos una misa y posteriormente la primera vez que vamos a hacer una ofrenda floral la ofrenda floral la haremos a las 19 30 creo que a las 7 y media no recuerdo la hora es a las 20 horas o a las 20 horas es una ofrenda floral que tenemos por aquí tenéis el cartel y creemos que va a ser muy bonito porque vamos a invitar a que participen todos los sanpedreños hemos todas las floristerías de San Pedro ya saben qué tipo de ramo vamos a poner o qué tipo de ramo queremos y queremos que participen todos será una fila y se le va a poner una peana al santo a la escultura de bronce y iremos las flores eso con respecto al viernes y luego ya lo que nos queda a nosotros sería el domingo que haremos una en colaboración ya con la parroquia una misa extraordinaria que se hará en la plaza de la iglesia el altar en las escaleras y hacia abajo en esa misa pues van a participar pues tanto todos los que nos visitan de arena con su poro su banda de música vienen también unas monjas alcantarinas que cantan muy bien y que amenizan la misa muy bien que también van a participar de la misa y posteriormente pues haremos una procesión extraordinaria creo que es la primera vez que San Pedro no sale de manera así oficial sino el 19 de octubre y yo creo que va a ser una ocasión especial que difícilmente volvamos a ver tenemos previsto un recorrido por diferenciarlo del 19 de octubre que está muy cerca pues lo haremos al revés bajaremos calle 19 de octubre y subiremos por la calle Marquez de Duero y por mi parte poco más ya lo ha dicho él pero yo quiero hacer hincapié porque me consta el trabajo que están haciendo tanto a la tenencia y a Javier como a José Antonio Moreno y a Rubén sé que le está costando mucho trabajo y que se están volcando y creo yo que esas cosas hay que agradecerles bueno buenos días o buenas tardes pues efectivamente cuando se planteó en un principio este hermanamiento bueno pues creímos oportuno que la agenda cultural de todo el mes de septiembre pues estuviese cargada de eventos pues un poco para animar la calle para que los sanpedereños supiesen que se estaba celebrando ese hermanamiento etcétera etcétera ya han comentado ellos ya ha comentado en concreto Javier una parte digamos de esos eventos culturales que son las que se concretan sobre todo el 23 el 24 y el 25 hemos hecho mucho hincapié en que bueno como nos van a visitar calculamos que en torno a unos 300 arenenses bueno pues ponemos a Marta Álvarez que es una conocida bailadora de San Pedro Juanjo Alcántara que será el 25 de septiembre en el Paseo de las Palmeras que es también con su espectáculo Flamenquería y bueno como ha dicho él un homenaje al dúo Arenal pues que es una música muy festiva muy nuestra y es un poco para enseñarle y para mostrarle a toda esta gente que viene desde Ávila pues que que tipo de música baile y tal pues normalmente pueden disfrutar aquí un poco como los que nos hicieron ellos allí que en fin estaba su grupo folclórico etcétera resumiendo un poco del 1 al 15 de septiembre hemos empezado esta programación cultural con la 23ª Semana Internacional de Tiles Fantásticos de la Costa del Sol que ha tenido su sede en San Pedro Alcántara hay una exposición ha habido presentación de libros hoy en concreto a las 8 de la tarde tenemos un concierto en el Centro de Arte Escénica La Alcolera del grupo Malpaso Bates Sonoras Original se recargará un CD a los asistentes y la verdad que bueno esta tiene una excelente acogida es el segundo año que hacemos de CD y la verdad que estamos muy contentos en fin para ofrecer a todos los cinéfilos esa oportunidad de disfrutar con el cine fantástico ya se hizo también el día 2 y 3 de septiembre creo un gran éxito el Jazz Fan Festival en el Paseo Las Palmeras cinco grupos de jazz de primerísimo orden algunos de ellos también locales otros internacionales se animó muchísimo la calle y bueno creo que es una oferta cultural que San Pedro siempre tiene que tener oferta variada puede existir el flamenco como va a existir en esos días 23, 24, 25 pero bueno también se ofrece pues el jazz como se ofrece la música clásica en otras ocasiones el 17 de septiembre tenemos un doble evento cultural por una parte el Salón de Magna que se va a celebrar en la carpa de en la carpa del recinto ferial desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche la última vez que se hizo creo que fue en el 2018 y desde entonces pues no por distintos problemas pero sobre todo por el tema COVID no se ha vuelto a celebrar es un acontecimiento que hace que venga muchísima gente no solo de San Pedro sino del entorno hay fanáticos del manga y es una forma también de atraer a la gente joven a este tipo de eventos culturales que muchas veces no llegan y tal pero yo estoy convencido que como en otros años pues seguro que se llenará la carpa y que disfrutarán de los amantes del manga de este género hay de todo hay exposiciones hay zona de juego zona de baile etcétera ese mismo día se celebra también Big Bang Rock lo hacemos frente al Monumento a las Cañas más de una docena de grupos locales musicales juveniles van a tocar al unísono temas clásicos del rock and roll nunca se había hecho esta propuesta musical en San Pedro y estoy convencido va a estar detrás Rafa Reyes que es de la Academia Rock Factory él está detrás un poco de este evento y estoy convencido que en fin va a resultar algo excepcional y por último el 24 de septiembre ya ha leído Javier en fin un poco todo lo que había el 23, 24, 25 pero el 24 de septiembre se celebra también un evento cultural muy tradicional aquí como es el San Pedro Rock y estamos hablando de grupos locales que como siempre nosotros tenemos a fomentar a los grupos y a las bandas locales pero este año hemos pegado un pequeño salto de calidad y vamos a traer un par de bandas internacionales entre ellas a The Godfather que es un grupo de rock hiper conocido nació a finales de los 80 con varios hits y tal se ha hecho un esfuerzo por parte del área de cultura por traerlos y en fin yo creo que la agenda cultural es una agenda que cubre todo el mes de septiembre y pretendemos pues darle toda la importancia a ese hermanamiento pues con estos eventos culturales y es complicado centrarlo todo en tres días por eso se ha decidido que se haga también un poco durante todo este mes de septiembre y esperemos que la gente acuda como hizo ya por ejemplo la festiva de Jazz Fan y está a disposición de ello porque todos son espectáculos gratuitos y estamos convencidos de que la gente pues al final acudirá eso es todo que digo que José Antonio con respecto a San Pedro Rojo que si habrá que si dentro de nuestros vecinos hermanos arenenses hay rockeros de distintas edades pues que seamos capaces de decirles que se pone allí como se dice nuevamente a tomarse unas birritas y disfrutar seguro que alguno va del rojo seguro seguro ¿eh? casi seguro Conociendo algunos concejales seguro Medio centenar de juristas aborda en un congreso en Marbella la cooperación internacional en materia penal en el ámbito de la Unión Europea La alcaldesa ha inaugurado el encuentro organizado por la Universidad de Valladolid y el Instituto de Estudios Europeos y ha destacado que la jornada reunirán a ponentes de máximo nivel y prestigio Investigadores del Hospital Costa del Sol ofrecerán el 14 de septiembre una charla informativa sobre la relación entre la atención hospitalaria precoz y la supervivencia en cáncer de mama o colorestal El concejal de Sanidad Enrique Rodríguez ha presentado el encuentro promovido por la Fundación El Fuerte y que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Hospital Real de la Misericordia 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 a las 7 de la Misericordia de la Misericordia en el Hospital y que técnice ones Gracias.